y qué tal mis lobos bienvenidos a un nuevo vídeo y espero que estén muy bien y esta vez el vídeo de clark royal bueno amigos este tuve que prestar dinero para comprarme el pase royal pero ya lo tengo y estoy probando los beneficios de este pase y la verdad amigos que el pase está de locos porque además de todo lo que se dice en el vídeo anterior de la actualización todo es muy cierto lo del pase royal así que como pueden ver aquí todavía no he completado me faltan cuatro coronas pero si ya tengo este moll del pececito 2000 de oro otro cofre y ahorita estoy por desbloquear esto y también se viene lo que es la cola de cofres ahora sí ya puedo poner a desbloquear los cofres continuamente y también lo más importante que es esto de que si ustedes pierden las partidas en las pierden continuamente tienen que pagar 100 gemas para continuar con este desafío y poderse ganar la carta del pescador y si no tienen el pase royal pero si ustedes lo tienen pues sólo con darle continuar gratis ustedes ya están participando otra vez en el evento y se pueden ganar la legendaria del pescador que yo espero completarlo sólo faltan tres días con cinco horas bueno cuando suba este vídeo va a faltar menos pero la verdad amigos es de que está muy bueno y otra otro problema que está dando esta actualización no sé si a todos nos estará pasando pero a mí en personal si me está pasando de que la actualización se traba está lenta no sé por qué algunos problemas me imagino de la actualización porque esta actualización de de ahora es la verdad muy grande porque una pusieron la arena nueva pusieron la arena nueva del barco del pescador la cambiaron por la por la arena legendaria y otra cosa que pusieron lo del pase royal y la carta nueva entonces si la verdad la actualización quedó lenta a muchos de mis amigos les pasa de que sólo les carga el 50% y ya no les carga lo demás para entrar al fuego y a mí por lo general mi teléfono no es tan malo pues es un un xiaomi redmi s2 pero tiene 4 de ram entonces si es algo rápido pero a muchos si les está pasando esto pero tengan paciencia porque me imagino que supercell ya está ya estará trabajando en esto de de arreglar estos defectos estos bugs que tiene el juego bueno amigos pues en unos minutos más voy a estar poniendo esto de la cola de los cofres y sólo denme en un momento y regresamos y bueno ya regresamos ya conseguimos tres cofres más para que ustedes miren de que si es cierto esto de que si por cadena y todo se desbloquean entonces vamos a desbloquear añadir a cola añadir a cola añadir a cola añadir a cola bueno pues entonces si ya ven esto se va ha blancołada Lion o lại mada de snowman hoy en el dinero se va a desbloqueando continuamente ya me puedo sacarlo mi sueño muy relax y los cofres van a estar allí desbloqueando mientras solito si es que haciendo la recompensa del día de hoy digo que tengo que reclamar las recompensas anteriores entonces ya lo puedo reclamar y vamos a ver, tengo un rayo más esto me dio un rayo más para mi cofre y aquí puedo cambiar las cartas que yo quiera por ejemplo, ni una de las que me salió me gusta entonces vamos a cambiar ballesta está bien, el duende gigante está bien, me gusta y vamos a cambiar los cañones alqueras, perfecto y esta es la ventaja del pase royal y si por cierto amigos, no se desesperen yo sé que Supercell va a sacar un nuevo una nueva actualización perdón, me traigo una nueva actualización donde ya van a estar las mejoras ya van a hacer mejoras en el juego y así que no se decepcionen amigos porque fue una actualización muy grande entonces la verdad si cuesta porque me imagino que van a haber defectos en la actualización bueno pues cracks si les gustó este video suscríbanse a mi canal me estarán ayudando mucho vienen mis videos hasta el final activen la campanita así youtube les avisará cuando suba un nuevo video tal vez les interese el video que suba entonces lo pueden ver porque si no si no activan la campanita entonces no les van a llegar mis notificaciones y crack suscríbanse a este video compartan el video con su abuelita con su tía con su sobrina con su mamá con la suegra con la ex con los que ustedes quieran compartanlo amigos bueno hasta el próximo video y fue la actitud amigos aquí abajo voy a estar dejando el link de un nuevo clan que voy a hacer por si se quieren meter al clan solo le dan click en este link que va a aparecer aquí abajo y aquí les voy a estar dejando un par de ventanitas para que miren otros de mis videos cracks y bueno hasta el próximo video bye bye